Nada hemos aprendido, sobre todo algunos políticos y los que disfrazan la arquitectura, el urbanismo y el desarrollo de iconografía del progreso y de la modernidad, cuando en realidad se trata del viejo monopolio privado de los que hacen riqueza a costa de lo público. Una soberbia de Babel que nada tiene que ver con un proyecto de ciudad, ni con el modelo cultural que está desarrollando, ni con esa sostenibilidad del medio ambiente con la que tanto se llenan la boca nuestros políticos, especialmente la Junta, y la que rápidamente ha olvidado para darle luz verde a Plata y a su sueño del dildo turístico, aunque sea a costa de repetir informes técnicos porque al parecer los primeros resultaron negativos. Todo para Málaga, pero sin la opinión de la ciudadanía. Esa ciudadanía representada por el Colegio de Arquitectos, la Academia de San Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias, la Plataforma Defendemos Nuestro Horizonte, Ecologistas en Acción, los grupos de Izquierda Unida y de Málaga Ahora, periodistas, escritores, ciudadanos ilustres y un sensato geógrafo como el profesor de la UMA, Matías Mérida, con su detallado y este sí que lo es, Riguroso Estudio. La luz de la parola no la apagarán, la luz de la parola no la apagarán porque este muerto en toda su historia no la apagarán. OCO DE MÁS 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 MÁ